Si yo canto es por ti, es por ti, si por ti Porque aquello que pedí, al fin me lo has dado Pedí que me quisieras por favor, luché porque me dieras más amor Y cuando pienso que ya te perdí, me juras que vivirás para mí Si yo canto es por ti, es por ti, si por ti Porque aquello que pedí, al fin me lo has dado No es tarde para amarnos de verdad, tenemos buena edad para empezar Yo sé que con tu amor seré feliz, por eso quiero empezar a vivir Si yo canto es por ti, es por ti, si por ti Porque aquello que pedí, al fin me lo has dado Si yo canto es por ti, es por ti, si por ti Porque aquello que pedí, al fin me lo has dado No es tarde para amarnos de verdad, tenemos buena edad para empezar Yo sé que con tu amor seré feliz, por eso quiero empezar a vivir Si yo canto es por ti, si por ti, si por ti Porque aquello que pedí, al fin me lo has dado Si yo canto es por ti, es por ti, si por ti Si yo canto es por ti, es por ti, si por ti Porque aquello que pedí, al fin me lo has dado ¿Qué tal? Dale, ¿cómo estás? Dale, ¿cuánto tiempo? Desde que te vi marchar, es un placer Dale, ¿qué otra vez? Dale, hayas vuelto Porque necesitas mi querer, te quedarás Siempre junto a mí, siempre, dile a tus amigos Que jamás te irás Pues yo te doy todo Y en tu vida yo soy todo Dale de mí, ya no te irás 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 Jamás 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 Jamás